Hola amigos, ¿cómo están? Hoy te quiero explicar acerca de una diferencia o de una pregunta que me han hecho normalmente y sobre todo una chica que se atrevió a escribirme a una de mis redes sociales diciendo que yo era una persona racista porque me refería a los indios como tal, indio pues no, o india, que esa era una manera despectiva, que yo me refería, que cómo era posible, que yo era así, bueno, en fin. Así que ahorita te quiero explicar la diferencia entre indio e hindú. Se le llama indio a toda persona nacida o natural de india, indio si es hombre o india si es mujer, ese vendría a ser el gentilicio. Sin embargo, hindú o hindúes vienen a ser las personas que pertenecen o que profesan la religión del hinduismo. Entonces, esta vendría a ser la diferencia. Yo creo que aquí la confusión se da porque, como sabrán, en India existen muchas religiones, pero la religión que predomina, que un 80% de toda la población, es el hinduismo. Por lo tanto, a muchísimas personas se les va a decir hindú y eso es lo que probablemente hace que la gente se confunda y crea que todos son hindúes. Pero no, que quede claro, toda persona nacida en India, independientemente de la religión, viene a ser indio o india. Si es que hablamos de un tema religioso, las personas que pertenecen al hinduismo vienen a ser hindú o hindúes, así como las personas que pertenecen al sijismo vienen a ser los sij o los sijistas. Las personas que pertenecen al musulmán, pues también son musulmanes, ¿no? Y así sucesivamente. Muy distinto, indio e hindú. Así que espero les haya quedado claro.